¡Hola a todos! Hoy vamos a preparar parecillos con ajo, pero vamos a utilizar en este caso masa de pizza. Tenemos medio kilo de masa de pizza. Tiene la receta en mi canal. Necesitamos tres dientes de ajo, una cucharadita de perejil y dos cucharadas de aceite de oliva. Vamos a machacar en el mortero el ajo, el perejil, junto con el aceite. Ahora venimos. Bueno, pues ya lo tenemos. Lo reservamos y ahora ya vamos a hacer la forma de los panecillos. Un poquito de harina para que no se nos pegue. Y vamos a cortar porciones. Bueno, nosotros lo hemos pesado y más o menos tienen entre 25 y 90 gramos cada masita. Ahora vamos a bolearlo. Bueno, formamos una bolita hacia adentro. Hacemos así una bolita. Retamos un poco. Para formar un círculo más o menos, un redondito. Y con un vaso, vamos a poner allí y vamos a hacer cortes alrededor. Bueno, y vamos a unir dos extremos. En una base de pizza, en un molde de pizza, vamos a poner todos los panecillos que vamos haciendo. Así. Uno por uno. Bueno, así nos ha quedado. Hemos hecho aquí cinco porque me han salido diez trocitos para diez panecillos. Lo que vamos a hacer es pintarlo con el ajo que teníamos ya machacado, triturado, como le digan, y vamos a pintar todos los panecillos. Vamos a llevarlo luego al horno. Ahora vamos a hacer otro modelo. Igual, primero tenemos que poner la masa hacia adentro, así, como me están viendo. Lo sellamos. Hacemos una bolita. Vamos a aplastarlo bien. Vamos a tratar de hacer un rectángulo. así. Y lo vamos a cortar en tres. Tenemos tres trocitos. Y vamos a hacer una trenza. unimos aquí las puntitas. En otra fuente vamos a poner los otros panes que tenemos. En este caso, así. Vamos a ir colocándolos. Y así vamos a ir haciendo todas las trencitas. Ya tenemos los panes. Lo que haremos es pincelar igual que hicimos con los otros panecitos. Así todos. ya lo hemos sacado del horno. Lo hemos tenido a 180 grados. Lo hemos tenido 20 minutos. ya los tenemos. No salen con el color muy bronceado arriba porque no le hemos echado ni mantequilla ni leche ni huevo batido. Y así está. Ahora lo vamos a poner en una rejilla para que puedan enfriar. Y ya tenemos la otra bandeja de los panecitos que formamos en modelo de trenza. Cuando salga también les mostraré. Nos dejaremos enfriar y ya los tenemos para comer. Anímense y preparen. Y me ponen un mensaje a ver qué tal les ha salido. Bueno. Gracias. Gracias.